La delegada de Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez, acompañada por el resto de responsables de las distintas carteras, han dado a conocer las medidas que el Gobierno andaluz está aprobando desde que hace 11 semanas los populares en coalición con Ciudadanos tomaran las riendas de la comunidad autónoma. Entre ellas, destacan la aprobación del decreto ley que permitirá la bajada de impuestos, en concreto con las bonificaciones en el impuesto de sucesiones para cónyuges y descendientes. Le voy a poner algún ejemplo de esa revolución fiscal para que vean los almerienses de lo que estaríamos hablando. Si un padre quería hacer una donación a un hijo hace un mes de 10.000 euros, la Administración autonómica se quedaba con 782 euros. A partir de este jueves, con la puesta en marcha de este decreto, estaríamos hablando que la Administración autonómica solamente se quedaría con 7,8 euros. El impacto económico de esta medida para 2019 apenas es de 14,7 millones de euros, 14 veces menos de lo que se pagará en 2019 por sentencias judiciales. Yo creo que esto es un antes y un después importantísimo. También se contempla una bajada del IRPF que afectará a cerca de 300.000 almerienses y otra destinada en concreto a familias numerosas en el impuesto de transmisiones por la compra habitual de una vivienda y el impuesto de actos jurídicos del que se van a beneficiar 12.332 familias numerosas.